Sí, diga, diga. Hola Antonio, soy Adrián de la Tienda de Informática. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de ti, Adrián. ¿Puedo ir esta tarde ya? ¿Lo tenéis arreglado ya? Bueno, hoy es domingo. En realidad no le llamo del trabajo. No sé si está arreglado, la verdad. O sea, no sé, pues gracias por llamar, Adrián. Sí, gracias. De nada. Sí, vale. Bueno, te tengo que dejar, ¿vale? Que estoy trabajando. Hice una copia de tu disco duro. Muy bien, muy bien, Adrián. Muchas gracias. Gracias por el detalle de haber hecho la copia. La verdad es que las copias de seguridad vienen muy bien. Pero es que tengo que entrar a trabajar. Ya entro en tres minutos. Tengo todas las fotos, todas esas fotos. ¿Cómo que todas las fotos, Adrián? Y sé que tienes novia, porque el otro día viniste... Pero, Adrián, ¿pero qué fotos? Se veía que erais novios. Vamos a ver, espérate un momento. No me estarás intentando chantajear, ¿verdad, niña? Tengo el email, ¿sabes? Tenemos el email de los clientes, el de tu novia, ¿sabes? Vamos a ver, Adrián. Vamos a ver. Perdonad por lo de niñato, ¿vale? Que me he venido un poco arriba, pero... ¿Qué coño quieres, Adrián? Yo quiero borrar esto, ¿sabes? Que ya nunca se entere. Pues bórralo, bórralo. No tiene que enterarse que a ti te gustan... ... que casas con esas prótesis de... Escúchame, Adrián, cállate. Cállate, cállate, cállate. Que me estás llamando al trabajo. Esto pasa por centralita, cállate una puta vez, ¿vale? ¿Me oyes? Adrián, que te calles. Vamos a ver. Vamos a ver. Al grano. ¿Cuánta pasta quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuánto dinero quieres? Yo no quiero dinero, señor. ¿Y qué quieres? ¿Qué coño quieres? ¿Una piruleta? ¿Un viaje a Euro Disney? ¿Qué quieres, Adrián? ¿Qué quieres? Si yo le hiciera este favor de borrar todo a usted, haría un favor por mí. Haría un favor... ¿Qué quieres que haga? Te menciono en la radio... No sé. ¿Qué coño quieres? ¿No quieres dinero? ¿No quieres...? Bueno, no sé si han notado cuando vino que... Bueno, yo soy homosexual. No, 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 Adrián, no, 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 me cago en mi puta vida, Adrián, no, vamos a ver, vamos a ver. Que no, que no, que no, Adrián, que no, que no me... Vamos a ver, no me pidas eso, ¿vale? No me pidas eso porque no... Vamos a ver, tengo... Adrián, Adrián, que tengo novia y eso no... Vamos a ver, que no me saco el trauma de encima, que no, que no, que me cago en mi vida, que no, Adrián. Pero, Antonio, ¿me quieres escuchar? Sí, te quiero escuchar, pero ya te he dicho que no, que me da igual cómo lo camufles, que no quiero, que no, que no, que no, y es que no. ¿Me has oído, Adrián? Antonio, por favor. Sí, por favor, ni pollas, Adrián. Solo quiero ayuda, es que hay unos chicos en mi barrio que, ¿sabes? Ellos me han amenazado, dicen que estoy enfermo por besarme con hombres. Es horrible. Vamos a ver, Adrián, tranquilo, tranquilo. ¿Qué está pasando? Yo nunca me atrevería, pero usted en la radio parece valiente, ¿sabes? Ya, joder, es que me parece increíble. Joder, y hay gente todavía en pleno siglo XXI con estos prejuicios contra los homosexuales. Pero bueno, mira, Adrián, no pasa nada. Dime dónde tengo que ir y los reviento a hostias, no te preocupes. ¿Dónde hay que ir? No, yo solo quiero que hable con ellos. Pero es que no tengo tiempo para hablar con ellos, Adrián. Un par de hostias y ya está. ¿Dónde viven? Dime dónde hay que ir. Solo quiero que me dejen en paz. Vale, tranquilo, Adrián. Pues mira, hago una reunión con ellos. Hacemos una dinámica de grupo, asumimos culpas, responsabilidades, todo ese tipo de cosas. ¿En serio haría eso por mí? Sí, sí, claro, claro. Adrián, sin problema. Además, les pongo un PowerPoint ahí con dibujitos. No te preocupes. Pues te mando todo al WhatsApp. Claro, claro, eso es. Mándamelo todo al WhatsApp. Me mandas todo al WhatsApp y luego... Huitro cubo. Ah, no he visto esa película que es de romanos.